Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo este miércoles 1 de septiembre. Comenzamos mes nuevo y se viene de la mano de la tormenta de Santa Rosa en gran parte de la franja central. Llega bastante puntual con algunas tormentas y chaparrones, pero en el norte te cuento que el calor se va a hacer presente con máximas de hasta 37 grados. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Te cuento que el viento del sector sur estará ingresando de moderada a fuerte intensidad. Poco cambian las temperaturas, pero en gran parte de Costa Atlántica y Sudeste de Buenos Aires se va a notar el descenso de las temperaturas y el ambiente fresquito se vuelve a asomar con máximas de 15 grados. Inestabilidad, tormentas y chaparrones, como decíamos recién, la tormenta de Santa Rosa que está llegando puntual también a la provincia. En la capital federal esperamos mínima de 17 y máxima de hasta 21. Mar del Plata, Villa Gesell y alrededores, y como contábamos recién, esperamos una mínima de 11 y una máxima de tan solo 15 grados. Ambiente fresquito y también probabilidad de lluvias para este día miércoles. Sudoeste y oeste de Buenos Aires nos espera con mínimas entre los 6 y 11 grados y máxima de hasta 15 grados. En Junín y alrededores, el termómetro podría marcar los 20 grados por la tarde. Inestable entonces para este día miércoles. Igualmente, si quieres más detalles, entra a infoclima.com y seguinos por nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias.